¡Suscríbete! Fue un regalo de los dioses porque Pues está demasiado bonita Tiene un buen de cosas Tiene villagers, tiene hasta un golem Aquí está toda la banda Estos cuates están platicando ¿Qué pedo, vatos? WTF Estos güeyes, ¿quién sabe qué venden? ¿Qué es esto? ¡Ay, güey, Necronomicon! Ya así de plano, este cuate está muy hardcore Este cuate que vende, se vende pollo Uno vende pollo y otro vende Un Necronomicon Acá bien locochón, ¿no? Así que pues, hoy estos cuates Miren este gorro de este cuate Pero si le pego, pues se me va a aventar la banda A ver qué gorro tengo yo Bueno, tengo un gorro A ver, déjame ponerme Este de Nyan Cat A ver, cómo nos vemos ¡Eh, nos vemos chulos, preciosos! Así que pues vamos a seguirle Pues a lo que nos trujer, ¿no, carnales? Se supone que pues tenemos que Pues ir a buscar Este bisne De este Pues tenemos que ir a buscar Pues el chozo ore Que es lo que necesitamos Para poder pues craftear Todo lo que necesitamos De las cosas de Pues de Samus Y aquí hice una pequeña puertecita Para regresar por nuestras cosas Sin embargo, tengo mucha comida Y pues esta es la que nos vamos a agarrar De nuestra casita Estos güeyes están haciendo un desmadre Oye, este cabrón ¿Qué estás haciendo? Oye, no, pues con razón no puede ni salir Este güey Oye, güey Ahí está Áhrale pues Ya puede salir Mamalón ¿Qué pedo? Uy, híjole Ahorita aquí que nadie nos ve Ahí está Nos llevamos un bonito sombrero De no sé qué madre sea eso Pero ojalá no me caiga la banda De los guardias No, aquí no pasó nada Aquí no pasó nada Ya nos vamos de aquí Así que vamos a ir a explorar Ese bosquecito ¿No, carnales? Vamos a Pues poner una puerta De este lado Este Y Pues yo creo que esta de acá Está bien Ah, miren Ahí está Salió bonita Y pues ahora sí Vamos a investigar Este bonito bosque ¿No? Se ve todo bien chulo De bonito No puedo decir que esté Que me haya sacado la lotería tanto Así que A ver qué hay por acá Creo que también está instalado El Twilight Forest En este modback Así que pues después Vamos a sacar lo que necesitamos Pero primero pues Vamos a ir a buscar Pues ese Ese Orr que necesitamos Este ¿Qué hay por aquí? Creo que es Creo que es más bosque Y más bosque Y más bosque Uy, güey Uy, güey No puedo Estaba a punto De caerme Pero me Me salvé Realmente Yo no me di cuenta Nada más me he hecho el brinco Así Así que pues vamos a comenzar A bajar Aquí no nos pasa nada Ah, pues ahí está Así que Pues necesitamos Comenzar a buscar Ese chozo Orr Y realmente pues necesitamos Muchísimo Esto que es Es carbón ¿Qué? Mercurial Ah, no Mineral Necesitamos Necesitamos El mineral De chozo Esto que es Hierro Gente, para acá Este siempre es Pues nos funciona Siempre Aquí hay varios bloques De hierro Así que no lo tenemos Que llevar No lo podemos ignorar Vamos a llevar También este Coal Porque si lo llevamos Estamos un poquito Cortos Ahí está Y ahora vamos a ver ¿Qué más hay por acá? ¿No? Esto que es Choso Orr Carnales Al fin El sagrado Choso Orr Aquí hay más Choso Orr ¿Qué es eso? Es un esqueleto Latocito Ahorita nos vamos a ocupar De este vato Pero pues aquí Hay Ah, miren Aquí ya está Pues todo el sistema ¿No? De este De este business A mí me gustaba La primera vez Que lo Aquí hay más Choso Orr Sí La primera vez Que lo vi A mí me gustaba Pues imaginarme Que eso lo habían dejado Enanos ¿No? Los benditos Los... Ay, güey Ay, güey No te quita Pinche arañita Sí, pues ya estamos Cerca de este business Pues ya es muy Este... ¿Cómo se llama? Pues ya están Las arañas Por acá cerca ¿No? Déjenme curar Ah, bueno, sí Ya se está curando ¿No? A ver si con el pico De acero Lo aplica No lo vayamos A romper mal Híjole Lo rompimos mal Fuck sakes Entonces, ¿con qué será? Con uno A ver Con este de De hierro Pues vamos a buscar Diamantes Primeramente Uranio A ver Vente para acá Ahí está Este... Ay, güey Ah, sí Tiene que... Ese creo que sí es diamante ¿Eh? Sí, porque brilla más Este... Vamos a dejar un poquito De esto por acá Tenemos que hacer nuestro pico De diamante De todos modos Ahí está Nos tiene que dar el logro De diamantes Ahí está Chulo de Pechoso Ya tenemos dos Ahora necesitamos Uno más Nada más Uno más Uno más Híjole No, pues ni modo Aquí no hay ¿No? Vamos a buscarle Un poquito más Para acá No, ma ¿Esto qué es? Piedra imbuida De agua Órale Eso suena chido, eh Pero no es diamante Yo quiero diamante Ay, güey ¿Qué es eso de allá? ¿Tú qué es? ¡Oh! Diamantes Al fin Eso es hierro Quién sabe qué sea Pero pues ya tenemos Nuestros diamantitos ¿No? No, ma Qué latosos Se pusieron estos Güeyes, eh ¿Qué es esto? Tin Ay, otro mugre Esqueleto Es mugres Esqueletos Cómo me chocan Porque de la nada Te empiezan a disparar Y te asustan re feo Los desgraciados Muérete, hijo de la pinche chingada Órale Así que Pues ya Vamos por nuestros diamantes Que nos surgen Nos surgen Nos surgen Nos surgen Nos surgen Tenemos Uno Tenemos dos Tenemos tres Tenemos cuatro Tenemos cinco Y creo que ya Porque ya no se ve mucho Y ya Ya con eso tenemos Siete diamantes Por favor Ya Con eso nos alcanza Tres y dos de la espada Ya Con eso Ahora sí ya Vámonos de aquí Porque nos surge Empezar a Vestear el chozo Or De nuestro Pico Ahí está Al fin Ay, güey No, lo moví Bueno, ahí está Vamos a quitar Este de aquí Que ya no ocupamos Y pues nuestra espada De diamante Ahí está Y ya Chihuahua Esta la vamos a quitar Este de aquí también Ya la fregada No los ocupamos Menos nuestros diamantes Que tanto estamos chillando De que no tenemos Ahí está Adiós Adiós Y Ya quedó esto Bueno, al fin Tenemos el mugre Pico de diamante Carnales ¿No? Pues ahora sí Chozo Or Ven a mí Ven a mí Mi amor Porque Das mucha lata Ahí está Este Aquí hay más Chozo Or Chozo Or Bendito Chozo Or Te vamos a ocupar Para todo Podríamos encontrarnos Ay, son dos Son dos Castrosos Hijos de perra A ver Muérete Mucho Por favor Muérete A la verga Eso Exactamente Mugres Creepers Son una Digo Creepers Esqueletos Son una lata Horrible Ah, bueno Más Chozo Or Bueno Estaban defendiendo Algo ¿No? Con razón Ahí está Aquí hay más Chozo Or Ya casi Ya casi Ahí está el cabrón Deja de dar la lata Papá Miren Ese tiene como un Como un Ay, no No Ah, que la pinche chingada No puede ser No puede ser Carnales Ay, lo que más Estaba yo tratando De evitar Fuck Bueno Ah, ya no se reseteó La skin Bueno, no importa ¿No? Por lo menos tenemos aquí Nuestro backup Por lo menos aparecimos En nuestra casita Y pues rápidamente Tenemos que regresar Allá abajo Por todas nuestras cosas Lo bueno Es que se queda La lápida Este Y pues aquí tenemos Una que otra cosa Con que hacer el backup ¿No? Déjenme hacer Con la mano ¿Con qué es? Ahí viene otro Creeper Vete por allá Vete por allá Vete por allá Por favor Oh, Dios Estamos Arriesgándonos Muchísimo aquí Carnales Por favor Quiero mis cosas Allí está Allí está Ay, por favor Ven acá ¿Qué más? Tú ponte aquí Tú adiós Tú adiós Está Ámbar Y Ah, miren aquí Hay más Choso Or O sea que sí Vamos a poder sacar Los dos stacks De 64 Que nos costó Morirlos una vez Pero 61 Este 62 63 Y Ah, regálame un cachito más No seas mala onda Vamos a empezar Ahora sí Hacer el Nerd poll El El famosísimo Nerd poll Ahí está ¿Qué hay? Aquí no hay nada Es un diamante No sé No quiero saber Ya nada Ya me quiero ir A mi casita Este Ya saben que es peligroso Este ¿Cómo se llama? Hacer esto Así que Apúrate Ahí estamos Ah, bueno Pues ya Salimos de aquí ¿No? Rápidamente Así que pues Ay Al fin Carnales Al fin Podemos Podimos salir Ahora sí Podemos activar Nuestros benditos shaders Que tanto extrañamos Y pues ya quedó Este biz Ahora sí Déjenme ver Hacia dónde está Este La aldea Parece ser que está Para acá Ay no Esto no es Este Ha de ser por acá ¿No? Regresamos al fin Carnales Aquí está Nuestra bendita casa Por acá adentro Está nuestra puerta secreta Por aquí anda Por aquí tiene que andar No la veo No veo bien Acá está Ah ya Bueno Te encontramos Así que ya regresamos Carnales Vamos Aquí está el árbol De aquí Y pues aquí está Nuestra bendita villa ¿No? Así que pues Regresamos Carnales Este Solamente nos Nos salió Ese creeper Latoso Dejen Mira A guardar Estas cosas Que es lo que ya me urge Aventar Todo Ya no quiero saber Nada de esto Pero pues ahora Si tenemos Nuestros buenos Oars De chozo Aquí está Chozo Oar Chozo Oar Y Chozo Oar Aquí están nuestros Bonitos stacks Dejen Mira Dormirme Rápidamente Para que esto Se haga de día Y pues Ay al fin Carnales Esto fue Una pequeña Lata Con los diamantes Y todo Este business Pero pues ya quedamos ¿No? Así que pues Ya quedó Ay wey Quien sabe que explotó Por ahí Siempre explota algo En la mañana Quien sabe que chingado Sea A lo mejor es el arma De un pinche villager Por ahí medio locochón Pero pues ya quedamos Y al fin Podemos ver el amanecer Bien bonito Como no Con todo gusto ¿No? Así que carnales Pues espero que hayan disfrutado Esto Este episodio Este Al rato vamos a seguirle Y ahora si vamos Este A seguir Pues ahora si vamos A empezar a armar Nuestra bendita power Nuestra armadura Y todo este business Este Quien sabe por qué Escribir WWE Este Pues por aquí anda Y ya vamos A empezar Con todo esto Que necesitamos El Choso Compound Choso Compound Y pues todo esto Lo sacamos De por aquí ¿No? Así que pues carnales Espero que les guste este comentario Y nos vemos Después